Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Swerdanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que estará en quest 8, el periplo del rey maldito para 3DS. En fin, chicos, en el último capítulo conseguimos llegar aquí al poblado dragobiano, donde son mitad dragones, mitad humanos y ultra racistas. Que la verdad, eso también hay que implorarse, porque al parecer hicieron una barrera entre humanidad y dragobianidad, y por desgracia, dejaron humanidad aparte, y son ultra racistas. Son como un club campoyano, en fin, vamos a continuar, como digo, y hoy vamos a hacer cosas completamente extras, ¿vale? Y bastante asquerosas, si os soy sincero, pero que nos traerán bastantes beneficios a largo plazo, como simientes de destreza, oricalcos, simientes de todo tipo, de destreza de todo tipo. Y también a completar la visión secundaria de camarón de la isla, es decir, a la cámara camaramán. Y nada, vamos a ello, ¿no? Vale, antes de nada, antes de continuar y empezar, creo que sepáis, ¿de acuerdo? Que he abierto, ¿de acuerdo? La forma de uniros al canal, ¿de acuerdo? Y si os unís al canal, como veis ahí, podréis tener emojis personalizados, insignias de fidelidad, podréis ver los vídeos muchísimo antes, ¿vale? Y también elegir algunos temas, si queréis que hable de algún topic en específico o que haga un topic, no sé, de algo, de algún juego que os guste o de algún tema en específico, también lo podréis hacer, ¿vale? Y van desde los 3 euros hasta los 15 euros, ¿vale? Si queréis podéis echarle un vistazo y así también apoyaréis muchísimo al canal. Y en fin, como os he dicho, vamos a ir a tope, vamos a... Antes que nada, me gustaría ver, ¿de acuerdo? Perdón, está justamente aquí en el registro de batalla porque he estado reventando cajas de Pandora Mansalva, ¿por qué? ¿Por qué me hacen multimuerte? Ese es el por qué, tío, he muerto un montón de veces haciéndome multimuerte las bichas de esos. Vale, pues vamos por Habitat, ¿vale? Vamos a... Laberinto... Debe de estar por aquí, camino, Dragobiano. Está justamente aquí, cofres de Pandora. He matado 34, 34 muertes. Me han muerto yo también. Yo he matado 34, ellos me han matado 74 veces, tú con multimuerte. Eso no tiene ni puto sentido. En fin, chicos. Tenía el anillo catolicón, ahora que me encuentro... Tenía el anillo universal para protegerme de multimuerte y no lo utilicé. Perfecto. Vale, después de todo esto, antes de nada también, vamos a ver una pequeña cosita en Alexandria, ¿vale? Y también necesitamos vender unas cuantas cosas porque creo que es la última simiente de destreza que tenemos que comprar, ¿vale? Al puto loco zombie excéntrico con un montón de pasta burqués que literalmente ha levantado un imperio por vendernos simientes de destreza, cogollos, ¿de acuerdo? De... cogollos de marihuana. Y nada. Pero bueno, antes de nada. Vamos aquí, ¿vale? Y vamos a dormir aquí, en Alexandria. Y aquí voy a dormir porque así podemos ver una pequeña cinemática extra, completamente extra. Vamos aquí, pasar la noche, ¿vale? Y vamos a dormir. 12 pavos me parece excesivo. ¡Buff! Oh, hola. El rezado en la tumba de Alistar No sé lo que ha entrado en mí últimamente. Normalmente soy la persona que da a todos los demás, ¿verdad? ¿Verdad crees que eso? Siempre estás tan alegre. Bien, entonces. Tenemos que comenzar a empezar mañana. Probablemente deberíamos tener un poco de dormir. Lo que tenías que ponerte es un poco de ropa que estás refrescando. Y yo debería de cambiarme de una vez, porque tengo que estar sudado por dentro, que flipas. Alistar, una vez que todo esto esté terminado, estaré de vuelta, lo prometo. Al fin y al cabo, está bien ver todas las cinemáticas, ¿vale? Y... muy bien. También estamos aquí, a Alexandria, porque tenemos que hacerle una foto, ¿de acuerdo? A un bicho en específico, una especie de sol oscuro. Muy parecido al sol oscuro... muy parecido, no, no. Igual que el sol oscuro que tenemos en nuestro equipo de monstruos. Equipo de monstruos que revienta cabezas. Menos mal que lo teníamos, porque si no... Lo de matar a cofres de Pandora me iba a costar el diez veces más. Vale, ahí está. Nada más salir. Este es el bicho que tenemos que hacerle una foto. Se lo voy a hacer, tres pandas, que tampoco pasa nada. Estoy inmortalizado, cero once, perfecto. Foto protegida, ya tenemos. Y ahora, ¿de acuerdo? Que ya hemos hecho esto. Vamos a ir, ¿de acuerdo? A fotografiar a otro monstruo en específico. Este monstruo, como os he dicho, era matando a... espero que treinta cofres de Pandora, aproximadamente. Espero que esté ahí, porque si tengo que matar más, me meto un tiro. Vamos a ir y os voy a enseñar dónde está. La verdad es que ir desde aquí es un poco puta mierda porque está a tomar por el culo. Pero bueno, vamos a utilizar por aquí la piedra de Dave y Abe. Tenemos que utilizarla obligatoriamente. Vamos a ver si podemos hacer un shortcut tirando hacia atrás. Tiramos todo hacia atrás. Creo que podemos hacer un shortcut. Sí. Y vale. Tenemos que ir... Uy, lo he hecho de esta. Vamos a tirar todo para aquí. Tenemos que ir a la punta sur oeste del mapa. No sé si os acordáis. Creo que fuimos en un capítulo, si mal no recuerdo. Vamos por aquí porque el mapa se lupea. ¿De acuerdo? Y si vamos por el... Por ejemplo, si traspasamos el norte. ¿Veis? Hemos traspasado el norte y vamos a esta zona. Pues eso es lo que hace. O sea, el mapa se va repitiendo. ¿Vale? Y si vamos por aquí es muchísimo más rápido. ¿Vale? Debe de estar por aquí. Tengo que mirarla desde aquí. Creo que recordar. Sí. Ahora es un poco más para abajo. Todo tirando para abajo. Y aquí vamos a encontrar una islita. ¿De acuerdo? Lo tuvimos ya anteriormente. Uy. Y me he puesto... Eso es. Creo que esta es la última vez que vamos a coger la empirea. Así que... Debo molarnos. Vale. Y es esta isla. ¿Vale? Podemos verla en el mapa. Como veis, está justamente bajo de la brújula. Bajo de la brújula. ¿Vale? Nada. Vamos aquí. Sí. Además, vamos a poder coger un par de cositas que no hemos cogido. Y es importante. Es importante. Es importante. Me cago en su puta madre. ¿Hemos luchado contra dientes de sable oscuros? Bueno. Así le partimos la cabeza, ¿no? Toma. ¡Envenenate, putita! Dice con blasfemia. Toma. Muerte por mamporrazo. Como eso. Subido de nivel por la cara con Yangus. Eso sí. He subido un poco de nivel. Un poco de nivel. Porque había un montón de limos reyes metálicos. Digo. Ya que estoy. Ya que estoy del convento, me cago dentro, ¿no? Y he subido un poquito de nivel. Como tres o cuatro niveles por cada uno. Vale. Estas son las cajas. Aquí hay un montón de cajas. Pero si buscamos una en específico... ¡Ah! Está ahí. Ya la he visto. Está en esa islita. ¿Vale? Es una caja entre roja y oscura. ¿Vale? Y esta es la... ¿Qué coño hace este tipo aquí? Por la cara. Mira. Están los dos. Vale. Es esta caja. Que es una caja roja y oscura. Como veis. Joder. Está guadarda, eh. Vamos a fotograficarla. Reto 026. Inmortalizado. Donete. Y... Ven a mí. Pequeña perra. Disculpen. Caja con truco. ¡No! Me cago en la puta. No multimuerte, no. Vale. Vale, vale. No me ha hecho multimuerte. No creo que me mate. Es bastante poderosa, eh. Es muy, muy, muy poderosa. Pero vamos. ¡Mano, Edgar! ¡Mando me retona! Hostia. Puedo hacer un montón de críticos. Es lo que más me jode. Ah. Vale. No me iba a matar. Mil puntos de experiencia. ¡Ah! Podría haberme soltado una cosita, que está bastante bien. Pero bueno. No pasa nada. Ya la tenemos. ¿De acuerdo, chicos? Ahora vamos a comprarle la última simiente al señor Putrido. ¿De acuerdo? Que está en Arcadia. ¿Vale? Para así acabar con muchas cositas. Muchas cositas. ¡Muchas cositas! Y ahora que estamos aquí, tenemos que ir siempre de noche. Ah. Creo que no me ha salido bien el chiste. En fin. Siempre tenemos que venir aquí de noche para comprarle los cogollos magníficos a este hombre. Y fumarnos un tremendo petardo. Como diría el chocas. Hijo de puta. ¿Cómo que 65.000 cash? En fin. He tenido que vender hasta mi puta abuela. Pero bueno. Toma esto, imbécil. La simiente de destreza. Venga. Me la meto por el culo. Hasta luego. Vale. Y esta es la última simiente de destreza. ¿De acuerdo? Hasta que se convienta en gran magnate. ¿Y por qué haces esto, sword? Eres imbécil. ¿Por qué te gastas 65k en una fucking simiente de destreza? Bueno. Además de eso. Además de que soy imbécil. Quiero decir. A partir de ahora. Cada día. Podréis comprar una simiente de destreza por 100.000 monedas. Esto atacará el sword cuando cuesta 100.000 monedas. Perfecto. A 100.000 monedas. ¿Vale? Cada día. Cada 24 horas de día normal. Real. Podréis comprar una simiente de destreza. Así que podréis farmear todas las destrezas del juego en sí. Aunque cueste un puto riñón. ¿Vale? Y además. Dentro de poco tendremos que hacer algo en específico con camarón y este bicho. ¿Vale? Y tenemos que haber comprado hasta 6 simientes. Que estará la última. Gracias. Dios. Y nada. Vamos a hacer otra cosita. Que ahora es la cosa más tediosa. ¿De acuerdo? Y esta va a ser una de las cosas más asquerosas del juego. Si vamos aquí. Vamos en álbumes de fotos. ¿Vale? Lista de retos. No completados. ¿Veis? ¿Qué hemos hecho? Al lado oscuro. Cofre desconcertante. Estatua de piel. ¿De acuerdo? Puertas del dragón. Aún no lo podemos hacerla. Y los dos limos dorados. ¿De acuerdo? Y el dio de altura. Por ahora. No podemos hacerlo. Tampoco. ¿De acuerdo? Y después bajo. Quedan. Testellos rojos. Naranjas. Verdes. Azules. Y morados. Vosotros diréis. What the fuck is this shit? Pues ya os digo. Lo que es. Esto es. ¿De acuerdo? Una de las fotos. De las 5 fotos más horribles del juego. Que es hacer una foto. ¿De acuerdo? A un personaje de Dragon Quest 9. ¿De acuerdo? Creo que era. Se llamaba Priscila. ¿Vale? Que aparece. Que es como una especie de hada. Que aparece por todos los. Por algunas zonas de Trodein. De todo. De todo el reino. En si Trodein. No. Todo el reino. Todos los reinos. ¿Vale? Y una vez al día. ¿De acuerdo? Y también con un RNG muy bajo. ¿Vale? Lo que se tiene que hacer ahora. ¿De acuerdo? Lo que se tiene que hacer. Es. Con. Sabiendo esto. ¿Vale? Podéis ir aquí. Y. El RNG. Se puede. Pues. Gestionar de ciertas maneras. En este juego. Hay una manera muy fácil. ¿De acuerdo? Pero muy tediosa. Y durante mucho tiempo. Que tenéis que hacer. Que es hacer que el juego. Se resete el RNG. El RNG. Es decir. El porcentaje de apariciones de Priscila. En ciertos puntos del mapa. Que ya os enseñaré los ciertos puntos del mapa. A través de siguientes episodios. Cada día que hagamos esto. Haré un episodio. Empezaré el episodio. Pues. Conociendo a una Priscila. Con una especie de vestido diferente. Porque eso de. Brillantes. Con. Rojos. Morados. Azules. Es porque va a llevar vestidos diferentes. ¿Vale? Y tenemos que fotografiarla con ciertos vestidos diferentes. ¿Vale? Y además de eso. De hacerle fotos. Ella nos dará una especie de. Pues. Creo que es una. Una pequeña recompensa. ¿De acuerdo? Que pueden ser simientes. Objetos. Alquimizables. Etcétera. Muy bien. Una vez dicho esto. Vamos a empezar. A gestionar. El RNG. Esto. Recomiendo. Encarecidamente. Que lo hagáis durante. Mucho tiempo. ¿Vale? Durante. Más o menos. Una hora. Hora y media. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al manantial místico. ¿Vale? Y lo que os recomiendo. Encarecidamente. Que hagáis. Voy a ver si puedo. Mostraroslo. A ver. Vamos a ir aquí. Vamos a ver si se muestra. Si pongo aquí. Ah. Si. Aquí. Vale. Veis ahí arriba. Que tengo el Citra. Yo utilizo Citra. ¿Vale? Vamos a ir a archivo. A emulación. Configurar. ¿Vale? Vamos a ir. A sistema. Y yo como lo tengo en nativo. Vamos a ponerlo en nativo. Que es la. Para un consumo de energía. Y de recursos. Mucho menor. En tu PC. Para que el PC no se queme. ¿Vale? Vamos a desactivar. Es que si desactivo cosas de estas. Ya ni se me va a ver. Más que nada en nativo. Y vamos a quitar el límite de velocidad. Esto hará que el juego vaya follado. ¿Vale? Como veis. El juego va folladísimo. Y lo que tenemos que hacer es. Entrar y salir. Durante mucho tiempo. ¿Vale? Haciendo esto. Durante muchísimo tiempo. ¿Vale? Eso hace. Que el. La. Que el juego. Haga que se. Bueno. Se reinicien algunos patrones. De comportamiento del juego. Y que Priscila. Tenga más probabilidad de aparición. Como es lo estamos haciendo. Una velocidad. Infinitamente. Más alta. ¿Vale? Yo. Con hacerlo esto. Durante 10-15 minutos. Es más que suficiente. ¿Vale? Pero. Si estáis jugando. De una manera completamente normal. ¿Vale? Esto lo tendréis que hacer. Durante. Eso. Hora y media. Dos horas. Aproximadamente. Así que. Os recomiendo que os lo toméis. Muy. Muy. A pecho. Y que lo hagáis. Durante cierto tiempo. Vale. Pues. Perfecto. Oh. Yo sin maquillaje. Yo con maquillaje. En fin. Chicos. Pues. He estado como. A 15-20 minutos. A esta velocidad. El contador. Era como. Que me ha contado. Sobre hora y pico. Hora y media. Vale. Vamos a intentarlo. De esta manera. Y ahora. Vamos a tener que ir. Directamente. A los puntos. Donde se puede. Aparecer. Vale. A Priscila. Con uno. O con otro. Vestido. La historia. Es que puede aparecer. Con el mismo vestido. Un día. O otro. Así que es muy complicado. Y es muy asqueroso. Muy asqueroso hacer esto. Porque. Es completamente aleatorio. Y el porcentaje. De que os aparezca. Con. Con. En uno de los cinco vestidos. Es de un 20% cada vez. Así que imaginaros. Lo horrendo. Que es esto. Pero bueno. Como tenemos pocos. Pues seguramente. Los primeros días. Primeros segundos. Terceros días. Va a ser bastante fácil. Encontrar una Priscila. Con un. Tipo de vestido. Específico. Así que. Vamos a ello. Muy bien. Lo que vamos a hacer. Es hacer un teletransporte. Vale. Y vamos a ir a la primera zona. Donde pueda aparecer. Estela. Como digo. Es muy difícil. Que aparezca. En este mismo sitio. En este mismo momento. Pero. En una de las cinco. Zonas. Debería de aparecer. Vale. Intentar. Bueno. Protección sagrada. No nos desaparecen los enemigos. Por alguna razón. Que desconozco. Un estado en 50. Parece muy muy raro. Y vamos a ponernos. Para ir un polín. Más rápido. Vale. Eh. Cascabel de Paumerel. Ahí está. Mi amigo. Amigo peludo. Pa. 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 Vale. Vamos por aquí arriba. Vamos continuando por aquí. Bajando. Vale. Ahora por. Por la cara. No me aparecen enemigos. Cuando estás en Paumerel. No te aparecen enemigos. Sí o sí. Creo que no. Creo que sí que te aparecen. Pero bueno. Ok. Vamos por este caminito. Vale. Y debería aparecer. O puede aparecer. Justamente aquí abajo. De este. De este árbol. Vale. Debería aparecer por aquí. Debería estar por la zona. Vale. Como no está. Pues no ha aparecido en esta zona. Vale. Perfecto. Pues el siguiente sitio es el panteón de los dragones. Vale. Dirigirnos por aquí. A la derecha. Y a ver si hay suerte. Y podemos verla desde arriba. De esta zona. Debería de estar por aquí. Por aquí arriba. No parece que aparezca. Que aparezca. Se ve perfectamente donde está. Pero no parece que esté por aquí tampoco. Un poco. Debe estar por encima de estas dunas. Debe estar por encima de estas dunas. Y debería de aparecernos. Vale. Aproximadamente por aquí. Donde están más encima de las dunas. Pero no aparecen todo. Ahora mismo. Vamos a la siguiente zona. Ahora vamos a dirigirnos a Orcuk. ¿Vale? Vamos a... No sé si vamos a ir caminando o no. Vamos a coger... Vamos a coger nuestro Bugatti Byron. ¿No? Nuestro cascabel de Baumi. Alright. Vamos justamente por aquí. Tuvimos esta cuestecilla. ¿Vale? Como si fuéramos a casa de Marta. ¿Vale? Y nos dirigimos a la derecha ahora. Y aquí está bajo de un árbol. De un pino. Debe estar aquí. ¿Vale? En estos pinos. A ver. Hostia. Y... Debería estar justamente por aquí. No parece que esté. Bajo de estos dos pinos suele estar. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Y el último sitio. De acuerdo. Es en... El... En Pichu. ¿Vale? Y este es la... El más asqueroso. Porque no puedes ir ni con Baumi. Pero bueno. Vamos por aquí. Vamos a echarnos un buen... Areción sagrada. ¿Ese bicho lo he visto? ¿Era una águila rosa? Por la cara. Bueno. Total. Aquí. Y tenemos que ir al sur. ¿Vale? Justamente por aquí. Mejor pongo el minimapa, ¿no? Ahora que pienso. Un poco el minimapa para que lo veáis. Vamos dándole la vuelta a En Pichu. Y... Ahí está. ¿Veis? Nos ha aparecido en una de las... De las cuatro. Probabilidades que hay. Está justamente ahí arriba. Se ve que deslumbra. Y ahora, antes de hablar con ella. ¿Vale? Y esto es una cosa muy importante. Si veis que Priscila... Vale. Lleva un vestido que ya le habéis hecho una foto. En nuestro caso es el morado. Y no le hemos hecho ninguna foto a ninguna. No es Priscila. Es Estela. Coño. Que lo he visto. Estela, no Priscila. Priscila es de Witcher 3. Vale. Vale. Pues le hacemos una foto. ¿De acuerdo? Tema inmortalizado. 142. La guardamos. Importante. Y ahora sí. Si no la veis... Si no es este. El vestido. Lo que tenéis que hacer es hacer un guardado rápido. ¿Vale? Antes de teletransportaros. Os teletransportáis. ¿Vale? A cualquier sitio. Y hacéis un guardado rápido. Y buscáis en otro sitio. Porque si no. Va a estar... Si le preguntáis en ese momento. Va a estar otras 24 horas. Sin que cambie el vestido. Pero por ahora. Vamos a hablar con ella. Chica misteriosa. Y es que si se me ha habido olvidado. No mucho que me gusta viajar. Ver todos estos sitios nuevos tan exóticos. Me mola a tope. Es igual que en el nuevo día. Anda, ¿quién eres, Sword? Jo. Qué presentación... Qué presentación masosa, ¿no? Pues yo soy la única. La incomparable. La impresionante Estela. Patrona del expreso celestial que surga a los cielos. ¡A topísimo! Como os imagináis. No es por nada. Pero has tenido una suerte tremenda. Al toparte conmigo. Igual hasta quieres hacerte una selfie. Venga, buena puta. Voy a inmortalizar en el momento. ¡Done, bitch! Si no lo haces, te arrepentirás. Por cierto, soy un artista de la manicura. Muy prometedora, que lo sepas. Me voy a hacer famosa a tope. Ya lo verás. ¿A que estoy rompedor con esto? El morado es un color muy intenso, ¿verdad? Con este atuendo me siento como una estrella. Estoy impresionante a tope. Estoy tan buen humor que te voy a dar esto. Es un día de suerte. Y cinco simentes de fuerza. ¡Su puta madre! ¡Cinco cogollos de fuerza! ¿Donete? No está mal. Creo que me quedaré aquí un ratito más. Ya dice que la apariencia es la madre de la experiencia. ¿Qué? La apariencia es la madre de la experiencia. ¿No es la madre de la ciencia? Es indudable que soy una mujer experimentada. ¿Ehm? ¿Eso es sexual? En fin, si me ves, tú salúdame. Eso sí. No puedes decir dónde estaré. Soy como el viento. En fin. Estela está loquísima. Creo que me quedaré aquí un rato más. Ya dice que la apariencia es la madre de la experiencia. Salúdame. Vale. Y entonces, eso es lo que pasa. Te hacemos una foto. Nos da un objeto sí o sí. Y luego estará aquí, permanecerá durante 24 horas exactas. Por ejemplo, ahora son las 10 y cuarto de mi día. Por la mañana. ¿Vale? Pues en la siguiente mañana serán las 10 y cuarto. Volverá a cambiar. ¿Vale? Bien, chicos. Espero que en un momento lo que vamos a hacer antes de finiquitar esto es ir a Puerto Horizonte. Porque creo que ya tengo las suficientes pegatinas. Creo. No estoy muy seguro de estar ahí para el siguiente premio. Y el último premio ya es el último. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir ya finiquitando eso. Vamos a dar por pasta. Fotografías. Que sí. Dale, bitch. Y tenemos muchas, sí. 6 nuevos retos. Pero 6 nuevos retos tochísimos, como veis. Muy bien. Y 15 sellos. Perfecto. Así que nos da. Bof, 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 bof. Eso te concede un antidemonios. Eso es un arma espectacular. Creo que es una katana. Quiero recordar. Y esta es la más tocha. ¿De acuerdo? Que es el set del monocabra. Perfecto. Retos de monstruos escasos. Perfecto. Perfecto. Todo. Perfecto. Ah, ah. Muy bien. Y el objeto. Es una arma. Una espada. 116. Forjada especialmente para cazar monstruos de origen demoníaco. No sé si esta arma. Está guaparda. Vamos a equipárnosla. Para máscara de hierro. Equípatela a mi, bro. Mirad, mirad, mirad. Si no está guapa esta arma, bro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te lo abro? No se puede... It's only for... Angelo. Vale. Vamos a equipárnosla y vamos a verla. Ah... Vamos a ir aquí... Misc por machón, eh. Ah, Angelo. Damn. Damn, bro. He's sick. Vale. Y esta es la espada. Es una katana. Guaparda. Y con el set que tenemos... Está guapo. Está guapo. Pues nada. No sé si tiene más daño contra demonios. Si es así, es una espada tochísima. La verdad. Y vale mucho la pena obtenerla. Más de cerca, tío. Más de cerca. Hostia puta. No mola ni nada, tío. Hostia bendita, colega. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Dele a like, favoritos. Suscribiros. Ya sabéis que podéis apoyarme, ¿de acuerdo? En el canal, uniéndose a... Uniéndose, ¿vale? Y obtendréis bastantes cosas, ¿vale? Así que nada. Dale a like, favoritos. Suscribiros y nos vemos en siguientes capítulos. Hasta luego, chicos.